Bueno, primeramente gracias por venir y les quiero pedir despensa porque llegué a punto de tarde. Bueno, claro que estamos celebrando que el presidente Obama me ha escogido a mí con otras personas muy reconocidas en este país, Estados Unidos, para recibir el Premio de la Libertad. Bueno, sabemos que este premio es el premio más alto que se puede dar a un ciudadano aquí de Estados Unidos. El compañero César Chávez ganó este premio hace varios años, pero después de que había fallecido. Así es que está dando el premio mientras que ya estoy aquí, viva, para poder recibirlo. Otras personas, como saben ustedes, como Bob Dylan, escritor, cantante, Madeleine Albright, que era secretaria de Estados Unidos. Así personas famosas también están recibiendo este premio. Toni Morrison, escritora, también. Para mí este premio es como reconocer la importancia de organizar. Yo soy una organizadora de comunidades, es lo que hago con mi fundación. Nosotros levantamos fondos y luego ocupamos organizadores para que vayan a nuestras comunidades, especialmente con la gente de habla español, para enseñarles cómo se pueden juntar, cómo se pueden organizar, cómo pueden afrontar los retos que tienen en su comunidad. Y para mí ese es el reconocimiento que se está dando. La importancia de que es organizarnos. Sabemos que aquí en nuestro país tenemos 50 millones de nosotros que somos personas latinas, pero nos hace falta, mucha falta, organizarnos para poder alcanzar la potencia que tenemos y el poder que tenemos especialmente cuando se trata de representación, sea en las legislaturas, en el Congreso. Y por eso yo creo que este premio es importante. Lo que yo quiero hacer, ya que haga este reconocimiento, es utilizarlo, ¿no? Para seguir también diciéndole a la gente la importancia de que se organice. Y también para levantar más fondos, para ocupar más organizadores. Y así podemos hacer nuestra gente más fuerte y hacer lo que tenemos que hacer. Yo sé si hay algunos que tienen algunas preguntas. ¿Usted personalmente cómo se siente al recibir este galardón? Yo me siento muy honrada, humilde, pero yo también reconozco que, aunque yo soy la que recibí el premio, son miles de personas los que marcharon allá en el 2006, cuando estábamos peleando contra la ley Setzenbrenner, ¿no? Que en realidad fue una victoria, porque cuando toda la gente marchó, esa ley no se hizo a nivel nacional. También en términos de los campesinos, muchos campesinos que murieron en la lucha, que fueron encarcelados, que fueron golpeados. Son miles de personas lo que tenemos ahí, los que están trabajando por la justicia. Bueno, a veces nosotros, como yo y como César, antes somos los que somos reconocidos. Pero en realidad son miles de personas las que están haciendo el trabajo en nuestra comunidad. Es como los jóvenes que han luchado tanto para el TREMAC, que han estado al frente, ¿no? Inspirando a todos los demás para que nos muevan, así que nos organizemos. ¿Cuál es el premio que Dolores Huerta todavía no ha recibido? Bueno, yo pienso que es nomás el premio de la paz, ¿no? Del Nobel Peace Prize. Sí tengo la suerte, como acabo de decir, que he recibido muchos reconocimientos. Tengo muchos doctorales, diferentes colegios. Fui regente de la Universidad de California. Recibí la verdadera más alta de la Universidad de California que se puede dar a una persona. Bueno, yo tengo, como saben, ya tengo ya muchos años, ¿no? Más de casi 60 años de ser activista, de estar trabajando. Así es que tengo la buena suerte, ¿no? Que me han reconocido en varias formas, sobre todo los años. Y también yo creo, una cosa que yo hago cuando organizo es que siempre trato de juntar toda la gente, ¿no? El trabajar con los autogrupos, con los grupos feministas, que pertenece a la mesa directiva de la mayoría feminista. Un grupo de mujeres que trabajan para los derechos iguales a las mujeres. Trabajo también, claro, que con los sindicatos laborales, con María Gana Durazo. Y también con los grupos homosexuales, los que estamos luchando también para que tengan igualdad en matrimonio. Y yo pienso que es importante que todos nuestros grupos nos juntemos. Los grupos que luchamos para los emigrantes, para las mujeres, para los sindicatos laborales. Porque si nosotros podemos juntar todas nuestras fuerzas, así es como ganamos el poder. Y yo creo que nosotros, en nuestro pueblo latino, podemos ser un puente, ¿no? Podemos ser un puente entre todos esos grupos. Así como trabajamos con la iglesia católica cuando se trata de cuentos de cosas de inmigración, ¿no? Luego, al mismo tiempo, tenemos que trabajar con nuestros hermanos afroamericanos cuando se trata de cosas de derechos civiles. Últimamente estuve en Alabama, en la marcha que se hizo de Selma a Montgomery, por la discriminación de las leyes que se han pasado en Alabama. Ahí estaba con nosotros, estaba con nosotros el hijo de Dr. Martin Luther King, Martin Luther King Jr., el tercero. Estaba Jesse Jackson, el reverendo Al Sharpton, y muchos grupos líderes afroamericanos que estaban ahí respaldando los derechos de los emigrantes por las leyes que se han pasado en Alabama. Y yo creo que nosotros podemos hacer, los que podemos luego extender nuestras manos a los autogrupos, así como ellos nos han apoyado para los derechos de inmigración, también nosotros tenemos que apoyarnos a ellos en sus causas que ellos tienen. Y así nos hacemos todos más fuertes. ¿Y mañana van a marchar? Sí, mañana voy a estar en la mañana con los grupos laborales, que van a hacer una manifestación aquí para el día de los trabajadores, el día primero de mayo, que también ahora ya se conoce como el día de los emigrantes, ¿no? Y después voy a andar en un colegio. Solo de adiós, yo creo. Después de la marcha con los grupos laborales, voy a andar en un colegio, y luego a la tarde voy a estar con mis hermanas feministas. Estamos celebrando también lo que es la causa de las mujeres. Ahorita que tenemos una guerra en contra de nuestras mujeres, vamos a hacer una cena de celebración. Todo aquí en Los Ángeles. ¿Qué tocas el tema de los latinos deben apoyar a los afroamericanos? Como ellos están apoyando los temas imitantes y eso de los latinos. ¿Por qué tocas ese tema? ¿Cómo ves las relaciones entre los latinos y los afroamericanos? ¿Parece que sigue como fricción o sigue como desconectada? ¿Cómo ves eso que dices que tenemos que mejorar? Bueno, sabemos que muchos de los conflictos que tenemos o los datos que tenemos son los mismos. Cuando se trata de las escuelas en mi fundación, lo que estamos ahorita enfocándonos en educación, porque sabemos que hay muchos jóvenes que los están luchando a través de las escuelas, que hay una campaña para privatizar las escuelas. Si hacen eso, luego nuestros jóvenes se van a quedar sin educación. Eso mismo está pasando con nuestros niños latinos, así como los jóvenes afroamericanos. Tenemos los mismos problemas en ese. Pero muchas veces, como no comprenden, ponen a los jóvenes a pelear unos contra de los otros. A nosotros también nos dicen cosas que los trabajos que hacemos que los afroamericanos no quieren hacer. Y eso es una cosa dividida cuando hacen esa clase de comentarios. Así que también yo creo que muchos de nuestros emigrantes que vienen a este país no saben la historia de discriminación en contra de la gente africana aquí en este país porque son recién llegados. Puede ser que saben de Dr. Martin Luther King, pero no saben de todo lo que ha pasado, que no les daban el derecho del voto, que sigue la discriminación. Sabemos que las cárceles que tenemos ahorita, la mayor parte de la gente en las cárceles son afroamericanos o son latinos. Y también hay gente pobre blanca, pero la mayor parte son gente de color. Así son cosas que tenemos que luchar juntos para tratar de deshacernos de eso, para que el dinero que nosotros tenemos en nuestros presupuestos que vaya a la educación y que no vaya a ser más cárceles. Desde 1965, en el Valle Central de California, empezando desde Pekestud a Sacramento, solamente se ha hecho una universidad, la Universidad de Merced. Al mismo tiempo, se han fincado 17 cárceles, 17 cárceles. Todo ese dinero para hacer las cárceles para educación viene de nosotros los que pagamos nuestros impuestos. Vamos a estar trabajando ahora en la propuesta que se basa en el boleto para noviembre para aumentar los impuestos a la gente que hace más dinero, para la gente de los millonarios que pagan un poquito más o personas que hacen más de 250 mil que paguen un por ciento más en impuestos. Pero tenemos que hacer algo porque todo lo que es el presupuesto del Estado, lo que está pasando, los que van a sufrir son nuestros hijos. Porque nuestros hijos ahorita son la mayoría en las escuelas aquí en Los Ángeles y en muchas otras ciudades de California. Tenemos mucho trabajo que hacer y la cosa es que está en nuestras manos de nuestra gente, ya que se dan cuenta que ellos pueden poner presión para que ese dinero que no se vaya tanto para las cárceles, pero que se vaya mejor para las escuelas. Tenemos que envolver a nuestros padres en las escuelas también para que paren las suspensiones. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar juntos entre nuestras comunidades para resolver y para ganar más justicia para nuestra gente. Todos los cambios se hacen de abajo para arriba, de abajo para arriba, pero nuestra gente a veces no sabe que ellos tienen el poder para hacer esos cambios. Y es lo que hacemos nosotros con mi Fundación Dolores Huerta. Ahora ocupamos organizadores, nos inscribimos a la gente para que despertan los ojos, para que sepan que tienen el poder para hacer los cambios. Así es que por eso yo voy a tratar de tomar ventaja de este premio que me dio el presidente, reconocimiento para seguir educando, seguir organizando a nuestra gente.